Atrevete a una asesoría de imagen, yo creo que va a ser un espacio súper lindo, Pri. Nos vamos a quedar atentos. Así que quédense atentos, un besito para los dos y muy lindo fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Amigas mías, como les comentaba, tenemos muchas sorpresas para hoy. Atrevete a una asesoría de imagen que les va a encantar. Bueno, seguimos con nuestro concurso, un juego de terraza de Nova Just. Hoy sabremos quién se lo gana. La pregunta es, ¿cómo disfrutas esos días de primavera? Ay, qué linda la primavera, a mí me encanta. Miren qué lindo ese juego de terraza de Nova Just para tomarse algo en la tardecita, conversar con las amigas. Escríbanos porque al final vamos a conocer a la gran ganadora de ese juego de terraza de Nova Just. Ah, y eso no es todo, porque hoy día entregamos 500 mil pesos, punto, a lotería. Medio millón de pesos pueden ser tuyos. ¿Cómo nos veríamos con ese regalito para el fin de semana? Bien o no. Escaneen el código QR, porque todavía pueden jugar. Y atentas al teléfono, que al final del programa las llamo. Así que tengan el teléfono a mano, que no estén en silencio y todas esas cosas que les digo siempre. Ah, y el santo y seña, se lo tienen que saber. Bueno, vamos a partir con algo que me tiene emocionada, porque yo creo que es una sorpresa para hoy día, porque nuestra imagen finalmente tiene que ver con nuestra autoestima. Y eso es lo importante, sentirnos mejor con nosotras mismas. Por eso hoy parte, atrévete a una asesoría de imagen. Y la vamos a hacer con mi queridididísima María Angélica Valero. Y quiero darle un beso y agradecer y presentarles a una amiga del programa, parte de nuestra comunidad, Marlén. Hola. Bienvenida, Marlén. Gracias. Gracias por escribirnos. Quiero preguntarte... No, está con micrófono. Es que me estaban preguntando. Quiero preguntarte, ¿por qué nos escribiste, Marlén? Porque, bueno, pasé por una depresión hace poco tiempo. Estuve... Subí 20 kilos en seis meses. Así que, bueno, ha sido un proceso bastante complejo y quiero hacer un cambio de mi imagen, empoderarme también. Me parece. Bueno, ella ya está maquillada y peinada, pero nosotros quisimos mantener su estilo, porque esa es la idea de las asesorías, que mantenga la esencia de cada persona, María Angélica. Así es, Afi. Una de las primeras cositas que le pregunté a Marlén es quién es ella, porque necesitamos que sea exitoso y que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, es importante saber qué quiere proyectar en este momento de su vida, cómo se quiere sentir, qué tipo de prendas usar en su día a día para que saque lo mejor de ella, de una forma real, natural, con la que se sienta cómoda, porque la comodidad es seguridad. Así que, cuando andamos con prendas cómodas, sacamos lo mejor de nosotros y nos sentimos más seguros. Bueno, de acuerdo a esa primera conversación, que evidentemente es fundamental, ¿cuáles son los lineamientos que tú determinaste para esta asesoría? Cuando subimos de peso suelen aparecer líneas más redondeadas en el cuerpo, entonces deberíamos evitar agregar como más volumen, más vuelos, más lacitos, más cuestiones con mayor estructura, y por eso optamos por las líneas verticales. El blanco suele asociarse a no usarse cuando subimos de peso, pero el todo está también en la forma, en la silueta de la prenda. Este es un blazer que tiene buena estructura porque le saca más cintura, entonces le estiliza mejor el cuerpo. Eso te iba a preguntar, aquí está, ¿no sabemos qué le va a poner todavía la manigénica? Porque al final vamos a ver, vamos a ver el resultado. Estamos viendo opciones. Así que atención, porque ustedes que están en la casa a lo mejor pasaron por algo parecido a lo de Marlene, o están con alguna duda, espero que este espacio también les pueda servir. Sí, esa es la idea. Por ejemplo, cuando tenemos líneas más redondeadas en el cuerpo, los estampados en líneas verticales ayudan a estilizar, a alargar la cintura, las solapas abiertas también generan mejor silueta. Podemos usar escotes en B que le quedan muy bien a todo tipo de cuerpo y ayuda a alargar el cuello y a romper un poco con los volúmenes más redondeados. Me encanta lo que tú dijiste del blanco porque yo creo que también es un víctima. Se limita mucho a usar el blanco y depende de la tela, la caída, la estructura. También tenemos los estampados animal print, que es uno también de los que les gusta mucho a Marlene, que es estampado, genera volumen, pero en telas suaves, ligeras, no genera tanto, así que también le puede sacar mucho más provecho. Marlene, a ver, cuéntanos un poco, ¿quién le confesaste a la María Angélica? ¿Cuáles son tus colores preferidos? ¿El tipo de prenda? ¿Qué es lo que más usas habitualmente? Normalmente me visto con negro, ropa muy ancha siempre, no me maquillo, no uso tacos, soy como bien simple en realidad. Y la ropa suelta tiene que ver con sentirte más cómoda o también minimizar un poco esto de los 20 kilos. Claro, para minimizar el peso, pero también para sentirme más cómoda. ¿Y en términos de accesorios, por ejemplo? Por ejemplo, accesorios me gustan mucho los anillos, los aros, sí, accesorios uso, creo que es lo único que uso. Sí, y también por ahí me dijo que pese a que le gusta la ropa como más cómoda, más suelta, no le gusta mucho el jeans, entonces por ahí le recomendamos algunos calces para que le saque mayor provecho a esta prenda, que es algo, un esencial también para nuestro día a día. Así que por ahí le tenemos una selección de prendas que va a sacar definitivamente lo mejor de ellas. Eso ocurre mucho, a que a veces uno dice, no me gusta el jeans, pero es porque no has encontrado el adecuado. Pero, ¿por qué no te gusta el jeans? Porque es muy tieso, como muy, no, me siento como aprisionada. Claro, así como muy rígido. Depende de la textura del denim, del calce también, y por ahí conseguimos algunas opciones de fashions para que sabemos que te van a gustar. No, por supuesto. Te pregunté cuál es tu color favorito. El negro. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso, sí o no, ustedes que están en la casa, María Angélica, eso nos pasa a todo al final de decir, ya, negro, me voy a la segura. Cago mucho negro a la segura, pero hoy vamos a cambiar un poco eso, porque la idea de esto es que se atreva a usar nuevos cortes, nuevos colores, para que saquen muchísimo mayor provecho a su imagen. Y que se sienta mejor. Así que María Angélica, Marlet, yo la llevo. Yo me la llevo tranquilita. Y al final del programa vamos a ver este tremendo resultado. Y ahora vamos a hablar de un tema que siempre, que yo creo que a muchas nos ha complicado y a cualquier edad, que tiene que ver con el acné. Pieles con tendencia acnéica con nuestro gran doctor Ricardo Sánchez, arroba y dermatólogo. Y hoy, ay, si hoy tenemos tantas visitas, porque también nos acompaña de nuestra comunidad la Cata. Bienvenida, Cata. ¿Por qué nos escribiste? La verdad, le describí porque yo tengo hartos problemas con el acné. Y ha sido un problema súper fuerte en mi vida, con el tema de la inseguridad y todo eso. Me imagino. Así que... ¿Desde qué edad más o menos? 16, 17 años más o menos. Ah, claro, plena adolescencia. Ricardo, tú la observaste, ¿no? Qué importante lo que menciona, porque el tema del acné uno dice, bueno, son unas espinillas. ¿Qué tiene? Hay un tema que toca honda en la fibra de las personas. Con el tema de la inseguridad, a fin de cuentas, el rostro de uno es como por donde se expresa. No es lo mismo que me salga un par de granos en la espalda que tenga uno en la nariz, ¿cierto? Eso afecta el desempeño en la vida de las personas. Así que es súper importante que lo presentes. Qué bueno. Ricardo, ¿cuáles son las principales causas? ¿Ustedes atención en la casa también? Bueno, el acné tiene algunos mecanismos que lo producen. Y entre ellos está que hay habitualmente un exceso en la secreción sebácea, digamos. Por eso la mayoría de las personas tiene una piel grasa con acné. Pero aquí podemos ver varias cosas. Por ejemplo, producción excesiva de grasa, lo estábamos mencionando. Y también células muertas en la piel. ¿A qué se refiere eso? Todos vamos descamando. Es normal que nuestras células muertas se vayan cayendo. Perfecto. Pero en el acné se quedan pegadas incorrectamente y se fusionan a esta secreción sebácea generando un tapón. Y este tapón genera una oclusión a nivel del folículo, de los poros. Y por eso se pueden ver puntos negros, puntos blancos, que el nombre técnico es comedones. Los puntos blancos es cuando esta capa, este tapón, no permite el ingreso del aire. Entonces queda como separado el taponcito del exterior. Y eso se llama comedón cerrado. El comedón abierto quiere decir cuando entra aire y genera una oxidación del contenido. Y por eso se ve negro. Ricardo, creo que tenemos una foto de ambos como para que visualmente también veamos la diferencia porque es correcto. Claro, mira, la persona donde ven la nariz, los dos tipos, tiene comedones cerrados, que son los que son negritos, y tiene comedones abiertos, que son ese granito que se ve blanquito más arriba. Ah, el de más arriba, perfecto. Y por otra parte, tienes la versión más inflamatoria de esto, que uno le dice, son granos. En verdad, el nombre técnico es pápula o pústula. De acuerdo, porque grano es el arroz. Hombre, es raro, Ricardo. Oye, bueno, aquí la cata representa sin duda a muchas de nosotras porque también el acné se puede presentar después de los 40, de los 45. ¿Cuál es tu recomendación y cómo lo unimos con nuestra línea de CeraVe, por supuesto, contra el acné? Bueno, lo estábamos hablando con Catalina. Cierto que tú ya estás en un tratamiento con dermatólogos, ¿cierto? Correcto. Y te indicó algún tratamiento. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué te sugirió? La verdad, me recetó medicamentos. ¿Acá? Pues sí. ¿Y algo así tipo skin care? Sí. Limpiador. Limpiador, crema y bloqueador. De acuerdo. Ya, ¿por qué entro por ahí? Porque efectivamente el problema que tiene Catalina es un problema médico. Es un problema de salud. Tiene una piel que tiene una enfermedad. Y por eso, cuando estén enfermos, con la piel enferma, por favor, asistir a su médico dermatólogo. ¿Vale? Ya, dicho eso, queremos explicar algunos elementos que pueden ayudar. Pueden ayudar en tu caso. Pueden ayudar a personas que tengan algún problema tipo doméstico, que estén sanos, pero con algún problema menor en casa. ¿De acuerdo? Atención entonces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres productos que son de una línea muy buena de CeraV, en las cuales todos tienen ceramidas. Ya que eso hace que cuide la barrera cutánea. O sea, cuando tú utilizas este tipo de productos, no se reseca, no generas esa sensación de piel tirada, tirada, incómoda. Tiene el limpiador, control imperfecciones, que yo lo recomiendo usar con agua tibia, mañana y noche. Es suavecito, suavecito. No hay de volarse y llegar hasta el hueso limpiándose la cara. Y tampoco tanta, a ver, Ricardo, tampoco tanta cantidad. No, una pequeña cantidad, tú aplicas una o dos aplicaciones y ya es suficiente. A ver, a ver, Cata, ¿cuánta cantidad sería? Porque siempre uno se equivoca en la cantidad encuentro yo. Por ejemplo, con algo como eso ya es suficiente para hacer un tratamiento. Perfecto. ¿De acuerdo? Después me acercan un papelito o algo para que la Cata se limpe. Pobre Cata, quedo con el producto. Pobre Cata. No pasa nada. De hecho, te voy a dejar más feladita la piel. Bien. Ah, entonces, ¿se puede hacer así? Sí, pero no es lo ideal. No está diseñado para eso. Hasta ya no la embarremos, no la embarremos. No, quedé bueno el acné en el rostro. Bueno, y tiene otros dos productos, esta línea que se llama Control Imperfecciones, que tiene un gel, el cual se puede utilizar mañana y noche y está pensado para desobstruir los poros. Perfecto. ¿De acuerdo? Que es este que tengo aquí, que tengo en mis manos. Este, el gel, ¿de acuerdo? O sea, limpieza y me pongo el gel. Claro, yo me limpio y aprovecho acto seguido, donde tenga, por ejemplo, puntos negros, puntos blancos, puedo aplicar este elemento. Y además tienen el serum de retinol, que eso está pensado como para el postbrote. Cuando tú ya te mejoraste, te quedaron algunas marquitas, los poros algo dilatados. Perfecto. Tienen el serum de retinol, que yo recomiendo utilizarlo en las noches. Es suavecito, bien encapsulado. Además tiene ceramidas, tiene extracto de regaliz, que ayuda a desinflamar. Así que son buenos productos. Les sugiero siempre, si tienen un problema de salud, consulte a su dermatólogo. No se apreten, no se apreten, por favor, las espinillas. ¿De acuerdo? Es mejor dar un buen tratamiento. Y siempre recordar, Ricardo, si tú me lo permites, que CeraVe es desarrollada por dermatólogos, por lo tanto, recomendada por dermatólogos. ¿Qué te parecieron los consejos de nuestro? Increíble. Todo por todo. Muy, muy bueno. José, un aplauso para el dermatólogo, el doctor Ricardo Sánchez. Muchas gracias. Besito. Buen fin de semana, Ricardo. Igualmente. Cariños a Dermababy. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Catita, por haber venido. Y yo les tengo, por supuesto, como siempre, más consejos. No sé si ya se enteraron de la campaña de Íntime de este mes. Bueno, se trata de una iniciativa hermosa llamada Eres Más Valiente. Al comprar en Íntime estás apoyando a los pacientes oncológicos. ¿Cómo ayudamos exactamente? Cada compra contribuye a cirugías de simetrización mamaria y estudios genéticos para quienes están enfrentando el cáncer. Es una manera de hacer la diferencia en la vida de muchas mujeres. Amamos que Íntime se involucre en algo tan significativo y también es un buen momento para recordar la importancia de hacerse los exámenes de detección. La prevención es clave porque, además, apoyar a otras mujeres siempre nos tenemos que cuidar nosotras mismas. Apoyemos la causa con nuestras compras, difundamos este mensaje de la prevención y no olviden seguir a Íntime, arroba, Íntime Chile en Instagram para más información y actualizaciones y detalles sobre el evento. Juntas podemos hacer la gran diferencia. A la vuelta del corte vamos a ver cómo está quedando Marlene con su asociería de magia. No se lo pierda, espérenme así cortito y lo vemos. Las espero después de corte. Estamos de vuelta con toda esta energía de día viernes. Ya vamos a ver el cambio de luz de la Marlene, así que atención. Pero ahora les quiero contar algo muy importante, porque Cuenta Los Héroes Prepago es una cuenta que cuenta porque te devuelve Lucas. ¿Aún no tienes la tuya? Descarga y abre tu cuenta con el código en pantalla y aprovecha devoluciones de hasta 15.000 pesos en tus compras de lunes a domingo acumulando promociones en alimentación, transporte y salud. Revisa las promociones y sus condiciones en prepagoloshéroes.cl. Con Cuenta Los Héroes Prepago se puede útil, segura y con más beneficios para tu día a día. Y ahora vamos a ir a un espacio de moda muy especial. Ya viene el cambio de look de la Marlene. También estamos con nuestra querida amiga que cambió la onda, porque hoy vamos a hablar de qué? De monitos. Vamos a hablar de las licencias y de los monitos favoritos para los chiquititos de la casa. Traemos esta colección para hacer las compras mucho más divertidas, más amenas con ellos y también para que conozcan todas las licencias que tenemos disponibles en Fashion Sport para ustedes. Vamos con todo, porque hoy tenemos sorpresas. ¿Quién va a partir nuestro querido Nico? Empezamos con el Nico que trae una polerita de Naruto para los que les gusta el anime. Ahí te dejo Nico acá para que desfiles un poco. Miren qué lindo. Oye, pero yo tengo... En colores estridentes, llamativos para los niños. Yo tengo un secreto que descubrió la tía Loreto. ¿Verdad que tú sabes correr como Naruto? A ver, ¿y cómo corre Naruto? Mirando la cámara, mirando la cámara, mirando la cámara. Eso, muy bien, muy bien, aplauso. Viene la Eloa, una amiguita preciosa. Venga Eloa. Otra de nuestras licencias favoritas que es Hello Kitty que tenemos para todas las edades también, para más chiquititas. Acá mira qué linda, se ve, se ve muy bonita. Y recordarles que tenemos 40% de descuento por tan solo 3 horitas con el cupón extra40.fashionspar.com. Así que no se lo pueden perder. Aprovechar el cupón porque están demasiado lindos. Demasiado lindos estos modelos para nuestros niños. Y también, Afi, recordarles, les tengo una súper sorpresa. Somos 93 tiendas a nivel nacional porque hoy abrimos en el Mall Paseo Kilín. Eso se merece, un aplauso. Vamos con la segunda pasada, Batman. ¿A quién le gusta Batman? Al Nico le gusta Batman. Otro muñequito favorito, miren. Qué lindo. Y también recordarles que tenemos cambios de niveles para que ingresen a beneficios fp.cl para que no se pierdan los cambios de niveles. Miren, Batman, otro de los superhéroes favoritos del Nico. Miren tan lindo que queda en un color llamativo. Y lo pueden combinar con los básicos para los chiquititos de las casas. Qué lindo estos modelos de lujo. Con 40% de descuento, Afi, en Fashionspar.com. Gracias, Nico. Estos modelos de lujo se pasaron. Eloa, venga por ahí, mi niña. Y Eloa nos trae la última pasada que es de Paw Patrol. Miren qué lindo. Ay, qué hermosa. Este color le queda fabuloso. Y también que pueden hacer match con nosotros, con los grandes de la casa, ¿no? Para que armemos looks y las compras sean mucho más entretenidas. Comprarse uno a la mamá y la hija. Mira, además este con un pantalón de vestir. Precioso. ¿Quién se lo imaginaba? Maravilloso. Maravilloso. Así que repite. Bueno, escaneen el código QR porque tenemos ahí el cupón. Tenemos cupón extra 40 en Fashionspar.com. Y recordar que ingresan a Beneficios FP para que vean los cambios de niveles y logren disfrutar del club de beneficios y de todos los descuentos especiales. Y al mejor precio, por supuesto, en la página web de toda la colección de nuestra licencia. Tremendo los del cupón y muchos los beneficios del club de Fashionspar. Del club de beneficios de Fashionspar. Quédate con nosotros, María Echelica, porque Fashionspar también permitió este cambio, esta asesoría de imagen. Vamos a ver cómo está la Marlene. Vamos a ver. Se pasó, se pasó. Ya cuéntanos. ¿Cómo te sientes que hiciste? Una vueltita. Eso. Oye, pero podemos mostrar cómo ella llegó al canal. A ver, mostremos el antes y el después. Y ahí la María Echelica nos cuenta cuál... Lo que hicimos. Cómo fue este trabajo precioso. La estrategia que trabajamos. A ver. Ya, mira, ahí tenemos a la Marlene antes. ¿Ves que ahí no estaba marcando muy bien sus siluetas? Mira acá. Seguía generando como líneas más curvas. Y en este trabajo lo que hicimos primero fue estilizar con las líneas verticales. Mantuvimos el rojo, que es un color también que la representa porque es el color del empoderamiento femenino. Y que a ella le gusta mucho. Tiene detallitos en los botoncitos dorados también. También tenemos unos aritos en forma de gota que le ayudan también a alargar y a estilizar el rostro. Y esto le estiliza mucho el cuello también. El cuello, exactamente. También le pusimos un jeans. ¿Cuánto tenías que no usabas jeans, Marlene? Mucho. Te quedo conmigo súper bien. ¿Qué te pareció el jeans, el calce? Súper, muy cómodo. Está espectacular, me encanta. Aparte es como que me veo mucho más estilizada. Me encantó, me encantó. O sea, ahora con el jeans correcto, ¿vas a empezar a usar jeans? Por supuesto. Claro, por supuesto. Y este es un modelo tipo flair, que si bien la bota es ancha, entonces ayuda a equiparar el volumen en la cadera. Entonces le da mucha mejor estructura. Oye, y las zapatillas que hoy están permitidas de día, de noche, a cualquier hora, que son gracias a Semorán que se las regaló. Cuéntame, porque quiero saber tus emociones. Estoy súper, súper feliz. Quiero agradecerte mucho, la FIFA, porque fue un cambio muy lindo. Yo me encanta tu programa, lo sigo siempre, así que estoy muy agradecida de lo que hicieron. No, la verdad que el trabajo fue de la María Angélica. Bueno, y María Angélica, perdón. Gracias a Semorán por la zapatilla, por la zapatilla que nos regaló para Marlene. Y está también en Instagram de Semorán, que siempre tiene cosas tan lindas. A Fallos Park por la ropa y a mi querida María Angélica por su trabajo espectacular. Te queremos mucho. Gracias a ti, a ti. Seca, seca. Qué alegría. Besitos. Estoy emocionada. Gracias. Escríbanos, por favor, si quieren vivir una experiencia como Marlene. Aquí las esperamos. Espero que nos escriban. Vamos a estar atentas a las redes sociales. Llegó el momento. Llegó el momento. Espérate. La ganadora. ¡Ah, la ganadora del juego de terraza! Tengo que decirles que hubo más de mil comentarios. Así que vamos a tener concursos muy entretenidos, muy potentes durante toda esta primavera para que la disfrutemos a concho. Entonces, tenemos la ganadora. Redoble de tambores, por favor. Por favor. ¡Ah! N2908XD. Disfruto los días de primavera andando en bici en la ciclo... Ciclo, creo, vía de Providencia y ocasionalmente me gusta hacer picnic en un parque. ¡Qué linda! Te llevas este juego de terraza. Esperamos que lo disfrutes. Vamos a seguir regalando cosas lindas, más sorpresas. Y mándanos fotos después de cómo ambientaste ahí este juego de terraza lindo de Nova Just. Vamos a esperar esa foto. Y llegó el momento. Hoy seguimos regalando aquí en Atrévete lo mejor de ti. 500 luquitas, medio millón de pesos junto a lotería. Atrévete a jugar y ganar. Atentas que estamos llamando. Acuérdense que pueden jugar durante toda la semana. Atrévete a jugar y ganar jugando con lotería.cl. Jueguen durante toda la semana porque tenemos sorpresas para el próximo viernes. ¿Aló? 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 Estamos llamando de Atrévete lo mejor de ti. Queremos que te lleves, queremos que te lleves lo que me dio para este fin de semana. Pucha. Ya. Se acumula. Pero además vamos a aprovechar porque la próxima semana hay una tremenda sorpresa junto a lotería. Así que jueguen durante toda la semana. Tenemos un millón de pesos para la próxima semana. Un millón de pesos. Cristian y Mónica también pueden jugar o no. Bueno, no sé. Sería... Quizás dirían que tenemos ahí un arreglo. Mejor que no. Pero la suerte es suerte. Oye, lo que sí podríamos hacer es llevar a... ¿Puede Cristian participar en el Fashion Emergency ese? ¿Por qué? Bienvenidos, aunque yo creo que no necesitan. Pero ¿cómo? Es un regio maravilloso, igual que tú, querida Mónica. No necesitan nada. No necesitamos, no necesitamos. Pero bienvenidos aquí siempre. Oye, pero estamos combinados, Cristian. Sí. ¿Lo viste? Es increíble. Se ve súper bien. Me encanta. La especialista que nos diga. Oye, en serio, no es broma. Se ve muy, muy bien. Muchas gracias.